A todos nos gusta la música, no podemos vivir sin ella, pero ¿te imaginas a los músicos cantando todas las semanas en las escuelas públicas del país, pero que para ello deban sumarse a la larga lista de funcionarios públicos? Ese es el plan de la Asociación de Músicos del Paraguay que presentará un proyecto de ley al Congreso Nacional. La idea de los músicos es que el Ministerio de Educación y Cultura los contrate y que perciban un sueldo fijo a cambio de cantar una vez por semana a las instituciones públicas. Eugenio Molinas, presidente de la Asociación, dijo que son cerca de 8.000 músicos, pero que de este total se deberá definir quiénes son los que realmente necesitan acceder al puesto laboral en el Estado. Para la Asociación, este trabajo permitirá que los músicos puedan aportar para su jubilación y tener una vejez digna. Para La Nación, soy Mariano López.